Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas, estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. Si hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre los bancos del bienestar en México. Hoy la gran mayoría de los bancos son mayoritariamente extranjeros y su administración está en manos de extranjeros. Y tampoco a la fecha se puede decir que el sistema bancario cumple con su función social. En la última convención nacional bancaria se reconoció que se está muy lejos de atender razonablemente todas las necesidades del pueblo. En el periodo del presidente Carlos Salinas de Gortari se subastaron los bancos uno a uno. Todos los bancos de México se privatizaron y solamente dejaron un solo banco conocido como Bansefi. Cuando llegamos al gobierno no habían dejado prácticamente ningún banco, todos los habían privatizado, todos los bancos. Y lo peor es que la mayoría los entregaron a extranjeros. Son muy pocos los bancos nacionales, dependen los bancos de inversionistas, de financieros internacionales. Y desde luego bancos del pueblo pues prácticamente no había. Uno porque el soldado es pueblo uniformado, el banco del ejército fue el que dejaron. Y otro banquito que seguramente quienes nos están escuchando, viendo, nunca habían sabido de él. Se llamaba Bansefi, que no tenía ni siquiera sucursales y ni sistema de cómputo. Lo dejaron ahí, en el abandono. Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional, dio la orden a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, que se encargara de construir 2.700 sucursales del Banco del Bienestar a lo largo y ancho de todo México. Y no solo de construirlo, sino también de equiparlos con 8.000 cajeros automáticos para que los beneficiarios de programas sociales puedan cobrar sus ayudas. El Banco del Bienestar tendrá la red de bancos más grandes del país. También con la participación del ejército, de los ingenieros militares, estamos construyendo 2.700 sucursales del Banco del Bienestar. La gente de toda esta región, para cobrar sus apoyos de los programas de bienestar, tiene que trasladarse a Chalco. Ahora ya no va a ser así. Van a tener cerca de sus domicilios, sobre todo los adultos mayores, estas sucursales bancarias que nos están ayudando a construir el ejército. ¿Cómo ve, general? Señor presidente, es un gran programa que con gusto lo vamos a llevar a su fin, en construir las 2.700 sucursales. Es una aportación del trabajo de nuestros ingenieros y con mucho gusto están realizando todo el trabajo que nos lleve a construir todas estas instalaciones. De concretarse la construcción de 2.700 sucursales que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador para el Banco del Bienestar, sería la red más grande del país. Las sucursales proyectadas por el gobierno federal sumarían una cuarta parte de las 11.687 que tienen en conjunto los 51 bancos que operan en México. La institución bancaria con mayor número de sucursales es Banco Azteca, con 1.860 en todo el país. Enseguida se ubica Bancomer, con 1.850. Posteriormente, Citibana Mex, con 1.465. De ahí le sigue Santander, con 1.227 y Bancopel, con 1.168. En la lista también podemos contemplar a Banorte, con 1.165, HSBC, con 962 y Scotiabank, con 553. El ex Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Bansefi, hoy Banco del Bienestar, tendrá 2.700 sucursales construidas por ingenieros militares a lo largo y ancho del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el objetivo de hacer crecer la infraestructura del Banco del Bienestar es para hacer crecer los programas sociales a sus beneficiarios, especialmente a los que viven en las localidades más apartadas del país sin tener que recorrer largas distancias. Con la tarjeta, la gente va y saca lo que por derecho y justicia le corresponde. Además, es acercarles el banco porque ahora hay mucha gente que se tiene que trasladar 2 o 3 horas caminando. Entonces, para eso es la red de bancos. Además mencionó que primero se tiene que consolidar el sistema de dispersión de fondos y en un futuro se incluirán más servicios como los que ofrecen los bancos comerciales. Lo que queremos primero es que funcione el sistema de dispersión. No hablar de muchos servicios y al final no consolidar la dispersión de fondos, que es lo principal. Una vez que consolidemos ya la dispersión, entonces sí vamos a las remesas y vamos a ahorros y vamos a otras actividades, el servicio que dan los otros bancos, pero no vamos a dejar de darle prioridad a la dispersión. Tras el arduo trabajo que realizan los ingenieros militares para llevar a cabo la construcción de estas sucursales en todos los estados de la República Mexicana, este miércoles pasado el presidente de la República inauguró formalmente la primera sucursal del Banco del Bienestar, ubicado en la Ciudad de México. Acá vemos claramente un gran hecho histórico para el país, ya que anteriormente el expresidente Salinas de Gortari buscó la forma y lo consiguió de privatizar todos los bancos de México. Y ahora con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, busca la forma de construir bancos en los lugares más alejados de la ciudad, con el fin de apoyar a las y los mexicanos. Cuando llegamos al gobierno, decidimos hacer ese banco, Bansefi, Banco de Bienestar, y consolidarlo, fortalecerlo, hacerlo un gran banco. Porque nos hace mucha falta. Antes, los apoyos que entregaban a la gente, no muchos por cierto, los entregaban en efectivo. Y nosotros ya no queremos eso. No queremos que haya intermediarios. Nada de que soy de la organización obrera o campesina o popular, Francisco Villa, Emiliano Zapata, o de la Antorcha Mundial, y dame a mí el dinero y yo lo voy a repartir, yo lo voy a entregar a la gente. No, primo hermano, ya eso se acabó. Ahora todos los apoyos directos a la gente y no en efectivo para que no haya tentaciones. porque si se entrega el dinero en efectivo en el sobre, ahí le sacan un billete. Eso en el argot del periodismo se llama piquete de ojo. No. Piquete de ojo y ya no llega completo. respeto. Entonces, con la tarjeta personalizada, cada quien va a sacar lo que por derecho y justicia le corresponde. Ese es un mecanismo nuevo. Y también, yo creo que lo más importante, es que como nunca se están entregando apoyos del presupuesto nacional que es dinero del pueblo a los adultos mayores, a las niñas, niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres, el programa de jóvenes construyendo el futuro para que el joven se capacite, se le da trabajo como aprendiz y puede estar trabajando en la industria de la construcción o en una tienda o en un pequeño taller y se le paga un salario mínimo para que el joven no sea enganchado por la delincuencia y tenga esperanzas de que va a conseguir un trabajo y que va a salir adelante honradamente. Entonces, todos esos apoyos ¿cómo los van a obtener? ¿cómo se cobra ese dinero? Pues en el Banco del Bienestar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!